¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis re que de bien. En este vídeo vamos a ver los productos terminados del mes de mayo. Ya terminado el mes de mayo, llevamos una semanita o cosas así de este mes de junio, así que toca hacer repaso a todos aquellos productos terminados a lo largo del mes anterior. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son los productos que he gastado en el mes anterior y qué pienso sobre cada uno de ellos, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Como siempre, antes de empezar, recordaros que abajo, justo debajo de la pantalla de este vídeo, tenéis el botón de suscribiros por si sois nuevos en este canal, es el primer vídeo que veis y os gusta lo que veis, pues por supuesto ahí tenéis el botoncito para suscribiros y quedaros y no perderos absolutamente nada de lo que vamos haciendo por este canal. También tenéis el botoncito de la campanita, así que podéis activarla para que YouTube os siga notificando cada uno de los vídeos que voy subiendo, ¿vale? Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo al finalizar y te quedas a verlo completito, dale like y yo estaré encantada de que me apoyes con ese simple gesto. Y sin demorarme mucho más, vamos a comenzar porque este vídeo se hace bastante largo. Así que nada, tengo por aquí ya la cajita, ¿vale? Todos estos son los productos que vamos a estar viendo a lo largo de este vídeo y pues nada, voy a ir sacando aleatoriamente y vamos comentando qué tal. Voy a empezar por una cosa que no suelo sacar en productos terminados porque no sé realmente si os interesa o no, pero a mí me gusta bastante. Se trata de los aromas, ya sabéis que las velas y todo eso me pierden, pero en este caso he querido sacar un eliminador de olores, ¿vale? Lo suelo aplicar en la cama cuando hago, en las sábanas, ¿vale? Cuando hago la cama o por las cortinas, sofáres, etc. Se trata de este ambientador textil o eliminador de olores de Deli Plus, ¿vale? De bosque verde. En este caso, porque ya sabemos que la línea se llama de otra manera, es concretamente el elixir floral, creo que hay otro, pero ese no lo he probado, ¿vale? He probado, este es el primero que pruebo y la verdad es que me ha gustado, aunque tengo que reconocer que no se queda el aroma a lo largo del día. Se queda a lo mejor una horita o cosas así, ¿vale? Pero luego cuando nos acostamos las sábanas huelen pues normal, ¿vale? No tienen un aroma feo ni nada de eso. Así que bueno, pues en principio no voy a repetir con él porque quiero probar otro, pero bueno, pues para tener a mano siempre es bien. Pasamos a una cremita de manos, ¿vale? Que esta era una edición limitada de Oriflame. Se trata de la Cozy, esta de aquí. Tengo que reconocer que no me ha gustado del todo el aroma porque olía a galletas de jengibre, pero más bien a canela, ¿vale? Tiene un aroma de vainilla y canela. Y bueno, pues lo que es la vainilla no la he terminado de encontrar. Huele mucho más a canela que a vainilla. Así que no me termina mucho de convencer. Si oliera lo que es a galletas de jengibre sí que me gustaría más. En cuanto a la textura, es ligerita, se absorbe bien. Depende de la cantidad que pongas, tarda más o menos en absorberse, como viene siendo lógico. Pero bueno, no ha estado mal probarla, no la voy a poder volver a coger, pero aunque estuviera, preferiría otra antes que ella. Por aquí sale una mascarilla que me ha gustado bastante, me ha dado para dos veces. Es una de tipo Tissou, de la línea Naturaligood de Nivea. Me gusta mucho, es fresquita, es como veis de aloe vera. Y bueno, pues tiene muchos ingredientes de origen natural, un 99%. No contiene perfume, cosa que está genial, sobre todo si tenemos la piel sensible, que no es mi caso. Pero creo que es muy respetuosa con la piel. Y lo que nos da es un chute de hidratación, no, como repulpa la piel, esa palabra me encanta. Y bueno, pues deja eso, un efecto fresquito, porque ahora este tipo de mascarilla, yo lo que hago es meterla en la nevera. Así, pues cuando nos la ponemos, nos da ese extra también de frescor, aparte de lo que ya nos refresque de por sí la mascarilla. Y pues me encanta. Dice que es un boost de hidratación y frescor instantáneo, para una piel naturalmente luminosa. Y tengo que decir que es cierto, ¿vale? Aloe vera bio. Así que muy bien. Nos la tenemos que dejar unos 10 minutillos y retirar. Después masajeamos los restos, como casi todas las mascarillas de este tipo. Y a mí personalmente me encanta. Por supuesto que repetiré con ello. Pasamos a un gel de baño muy ligero, por así decirlo, o más bien la palabra sería respetuoso con la piel. Se trata de este de aquí, de Mousse Vital, ¿vale? El envase, como veis, es súper grande. Tiene un litro de producto, 750 mililitros. No sé exactamente el precio, porque este creo recordar que lo compró mi hermano. Y bueno, pues le hemos utilizado los tres, mi hermano Javi y yo. Y bueno, pues es el de la línea Esencial, ¿vale? Que lo pone por aquí aunque esté borrado. Es una fórmula ligerita, respetuosa, con la piel. Mi hermano lo compró sobre todo por el tema de los tatuajes, ¿vale? Para, bueno, pues protegerlo un poquito y tal cuando se lo hizo la primera vez. Es de aceite de argán y es para piel suave y delicada. Me ha gustado bastante, olía rico, olía bien. Bueno, a lo que viene siendo el argán. Pero, pues muy bien. Dice pH fisiológico. A ver, por aquí nos pone que es un gel de baño de aceite de argán, una fórmula específica para la higiene diaria de la piel. Bueno, hidrata la piel por su alto contenido en ácidos grasos, restaura los lípidos cutáneos, protege frente a los radicales libres. En fin, todo eso, pero realmente es un gel de baño, pues que te limpia la piel suavemente, respetuosamente, como he dicho, y sin más. La verdad es que ha estado bien, como os digo, probad. Pero de un gel de baño pasamos a un esfoliante facial, ¿vale? Que me ha gustado, es de la gama esencial de Oriflame. En este caso es de coco, de agua de coco. Y tenía un gránulo para mi gusto demasiado intenso. Que yo diga esto, es una locura, porque sabéis que me gustan los que rascan bastante. Sobre todo para el cuerpo. Y para la cara me gusta que rasquen, pero este concretamente era muy finito, porque es la cáscara del coco, así como machacada, pero yo lo he notado bastante agresivo. En mi piel ha ido bastante bien, ha funcionado bien, pero no sé si en una piel más sensible que la mía, funcionaría igual de bien. Entonces yo creo que, bueno, no lo voy a volver a repetir, por supuesto, quiero probar otros de Oriflame, pero bueno, pues no ha estado mal y ya os digo, la sensación y tal. A mí me ha gustado, refresca, porque al tener agua de coco, pues no es tan empalagoso, por así decirlo. Es más suavito, pero lo que viene siendo el esfoliante, lo que es el gránulo, madre mía, no araña la piel, eso no, pero sí que es bastante fuertecillo, es decir, que yo notaba que rascaba bastante. Pasamos a un gel de manos, en este caso es un gel de manos tipo mousse, ¿vale? Esta marca no sé exactamente dónde se encuentra, estuve mirando no hace mucho por Google, ¿vale? Buscando a ver dónde poder encontrarla, y creo que en supermercados más la tienen. De todas formas, si consigo encontrar el enlace, como siempre lo voy a dejar abajo en la caja de info. Se trata de este gel de manos, que como veis, ya viene el dispensador preparado para que a través del dosificador salga en formato espuma. Nos ha gustado mucho, tiene un aroma tropical súper rico, a fruta, olía a melón, olía a eso, muy fresquito, muy... De hecho, bueno, sigue oliendo porque tengo otro todavía en el baño, ¿vale? Así que, bueno, pues este es el primero, nos ha gustado mucho, además dura súper... Vamos, dura muchísimo tiempo, y la verdad es que genial. Si, bueno, donde lo... Donde voy a comprar siguen teniéndolo, por supuesto que seguiré cogiendo, y próximamente, cuando vaya, le traeré otro a mi madre, porque cuando vino y lo probó, le gustó mucho. Y a mi hermano, ya ni os cuento, cuando lo probó la primera vez, cuánto le gustó. Paso a infusiones, que yo creo que también os interesa, o gusta así que os saque de vez en cuando alguna. Y he terminado esta de té negro y frutos rojos de Lidl, de la línea Lord Nelson. Me gusta mucho, tengo otra que en vez de tener frutos rojos, tiene limón, esa me parece un poco más fuerte, de todas formas, ya os la enseñaré cuando la termine, pero sé que me va a costar mucho. Esta, sin embargo, me tomaba todas las noches una, y de verdad que sabe a frutos rojos realmente, y me encanta, la verdad es que sí. También es cierto que el té negro, un poco más fuerte, por ejemplo, que el té verde. Entonces, si no podéis ir con la teína y os da como más nervios, pues es casi mejor tomarlo por la tarde, ¿vale? Por la mañana para desayunar. Así que este, yo sí que os lo recomiendo un montón. Viene en pirámide, ¿vale? En bolsita, tipo pirámide. De infusiones, pasamos a protectores solares, y me ha encantado. Os hablo de este, que como veis, el formato está reventadísimo, y es porque, bueno, de estar con el agua, en el bolso, en fin, pues está ya hasta el plástico despegado. Se trata del bifásico de Lidl, y bueno, es tipo, así como aceite, pero es una sensación ligera, no es un aceite de estos cansinos, pegajosos, nada que ver. Tú te lo pones, y sí que tiene esa sensación de aceite, pero sin embargo, cuando penetra en la piel, y se absorbe, queda una sensación de hidratación, y bueno, pues a mí me ha fascinado, me encanta, por supuesto, cuando termine uno que tengo para utilizar, ya voy a empezar con él, pues seguramente sí que repita, si me quedo sin protectores solares, y en este caso es del 50, ¿vale? Ahora está en un formato nuevo, sigue siendo lo que es así, el botecito en tubo y con spray, pero vamos, le han cambiado la pegatina, y el diseño, digamos, y eso. Así que de verdad, me gusta mucho, y creo que sale por unos 6 euros, o incluso menos, y de verdad, genial. Desodorante, que no voy a volver a repetir, porque aparte de mancharme la ropa, me mancha la axila, con un polvito blanco, se trata de el invisible, invisible lo que yo me sé, Activel de Oriflame, en formato rolón, no sé si, es que, fijaos, que ahí podéis ver, incluso en el visor de la cámara, lo estoy viendo yo, que caen mijillas, pues esas mijillas, ¿vale? es que está todo lleno, como veis, está totalmente blanco, esas mijillas, te imaginaros, cuando yo me pongo el producto en la axila, se queda la axila, con un polvito blanco, que tú te das, y te lleva el polvo en la mano, así que de verdad, que es un completo desastre, y no lo voy a repetir, por eso mismo. Voy a repetir con los demás, ¿vale? Con los del formato morado, el fresh, el no sé qué, el azul, pero este no, los otros sí me gustan. Saco por aquí, este gel de baño, que junto con la crema del rostro, me está gustando mucho, tengo que decir, que es muy básico, ¿vale? Porque es un gel, tipo transparente, un gel al uso, y bueno, dice que, bueno, es de la línea esencial, y es el glow, ¿vale? Así que nos va a dar como una especie de luminosidad a la piel, no tiene partículas, ¿vale? No tengáis miedo, porque no tiene purpurina, no tiene shimmer, no tiene absolutamente nada, digamos que la fórmula, es lo que hace, darle ese reflejo, o ese resplandor a la piel. Yo no he notado gran cosa en el cuerpo, en cuanto a, más luminoso, ni nada por el estilo, sino un gel, pues normal, que te hidrata, a la vez que te está limpiando, limpiando, y listo. Contiene vitaminas E y B3, así que, bueno, pues está genial. La verdad es que sí, creo que es bastante respetuoso, y me ha gustado. Por aquí saco, que lo habréis visto en prácticamente todos los vídeos, porque lo tenía por ahí atrás puesto, donde tengo ahora la vela, este micado de Fruit Company, me encanta, de fresa y nata, pero tengo que reconocer que para la habitación, porque en esta habitación donde grabo, también duermo, ¿vale? En mi habitación. Entonces, para una habitación, creo que es demasiado. Es bastante intensa la fragancia, y no porque sea intensa, sino bastante empalagosa. Llega a ser un poco cansina. Ahora, por ejemplo, tengo otro de melón, ¿vale? Que es un poquito más suave. Entonces, yo creo que esta fragancia, a lo mejor para un salón, que a lo mejor, pues es un poco más grande la estancia, creo que puede funcionar muy bien. Dura muchísimo tiempo, de hecho, ahora mismo, todavía huelen las varillas, todavía difumina el aroma, y ya os digo que está completamente gastado, que es que no hay líquido dentro, es que está completamente vacío. Pero como veis, en las varillas todavía queda, así que seguramente lo siga dejando un poco ahí, para que se termine el líquido, ¿vale? Lo voy a dejar un poquito aquí, ¿vale? Ahí estaba antes, para que se termine. Pero es que ya está completamente vacío, y dije, pues ya lo he hecho a la caja, y os lo enseño. Lo seguiré reponiendo, porque de verdad merece mucho la pena, no sé si son 5 o 6 euros también, pero es que te dura mes y medio, casi dos meses, y largo, diría yo, y aún sigue oliendo, como os digo, así que genial. Pasamos a una pasta de dientes, que esta es la Colgate Total, dice que es un poco también blanqueante, es la original, ¿vale? No tiene más ingredientes, ni más, digamos, nada. Y bueno, pues ha estado bien probarla, es una pasta de dientes que te deja el aliento fresco, que te cuida, digamos, a la encía, en fin, un poco todo. No, no blanquea en exceso, ni, vamos, es que no blanquea directamente, pero bueno, pues sí, cuida el esmalte, y todo eso. No la voy a volver a repetir, porque ya sabéis que preferimos, pasta de dientes blanqueantes, o bueno, más completa, y en este caso, pues no, ¿vale? Pero, pues ha estado bien, la verdad. Seguimos con fragancia, y tengo que recomendar esto, porque esto huele, queda a gusto. Esto huele súper bien. Este concretamente, es una fragancia un poquito más suave, en el salón, que es donde lo teníamos, es de estos que, lo mete en la maquinita, y va soltando el aroma, pues cada X tiempo, a lo mejor cada 10 segundos, cada 5 segundos, en fin, depende cuánta intensidad le queráis dar, ¿no? Este es de flores blancas, y es de, dura 60 días, según pone aquí, es de la marca Agrado, ¿vale? No recordaba que fuera de Agrado, y tengo que reconocer, que huele de vicio, huele súper bien, a Zahar, a jazmín, a todas esas cosas, huele estupendamente, y, y bueno, pues dura bastante tiempo también, así que está genial, y lo cogemos bastantes veces, lo cogemos de vez en cuando. Y ya vamos terminando, me quedan 3 cositas, por enseñaros, una de ellas, este gel íntimo, que me salvó la vida, de verdad que sí, este lo tenía mi madre por casa, y, cuando tuve que retirar, el anterior, que si no habéis visto, el vídeo de productos no recomendados, os recomiendo, valga la redundancia, que vayáis a verlo, porque saqué, un gel íntimo, que no me fue nada bien, así que si lo habéis visto, pues seguramente, sabréis, a lo que me refiero, entonces me salvó la vida, porque cuando ese no me funcionaba, este me ayudó muchísimo, pues con el tema de protegerme de, de infecciones urinarias, de, en fin, me encantó, de picores, de todo, es fresco, es respetuoso con esa zona, con ese pH, de verdad, deja una sensación de confort, de limpieza, en fin, huele muy bien, es de magnolia, si no recuerdo mal, sí, es de flor de, es extracto de flor de magnolia, y de verdad, que a mí, los geles íntimos de Oriflame, me fascinan, porque de verdad, me funcionan estupendamente, y bueno, ahora mismo no es de Oriflame, pero el que estoy ahora mismo, también me gusta, ya os hablaré de él próximamente, y vamos terminando, que no se nos recaliente la cámara, tengo por aquí, esta mascarilla, que es foliante, ¿vale? la puedes utilizar, como mascarilla al uso, si no te frota, digamos, la piel, pero yo la utilicé, como esfoliante, es de las que te aplicas, con la mano, o con una brochita, la, si quieres esfoliante, pues, te da un poquito, con ella, circulito, masaje, la dejas luego actuar, creo que son 10 minutos, 15 minutos, perdón, y cuando hayan pasado, esos 15 minutos, te deja la piel, lisa, limpia, además, suavecita, la verdad, es que sí que me gustó, es de IDC Institute, la he visto en Maquillalia, y creo que Primor, también la tiene, por un euro, o cosa así, y de verdad, que merece la pena, y ya finiquito, con este vial, de muestra, de perfume, es la Scandal, y, eh, bueno, ha estado bien probarla, pero no la voy a, no voy a comprar, su formato original, ni mucho menos, me resulta, súper empalagosa, y yo, sobre todo ahora, necesito más frescas, dulces, pero a la vez frescas, y esta no es el caso, esta es de las fuertes, de las intensas, y, y no, me recuerda un poco a amor a amor, pero el doble de cargante, ¿vale? Así que ya os digo que en principio, no. Y nada más, esto sería todo, ya está la caja completamente vacía, espero que os haya gustado este vídeo, que si ha sido así, pues como os he dicho anteriormente, pues me deis likes, eh, en nada, me comentéis abajo, pues, qué productos habéis terminado vosotros, si coincidimos en alguno, eh, cuál os gusta, o en cuál coincidimos, y cuál creéis que vais a pecar con él, o aquellos que, no lo queréis ni bendito, jajajaja. Así que nada, un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!